Oigan, agárrense, esto de verdad me da muchísima risa. Pablo Montero está metido en aprietos nuevamente porque su supuesta ex amante, la Diosa Canales, le lanza nuevos y polémicos ataques en su contra. Ahora lo llama miedoso y cobarde por no darle la cara, supuestamente. A ver, vamos a ver qué dice esta meca trefa. Reacción a Diosa Canales ante la huida y negación de Pablo Montero. Tal parece que al cantante ya se le olvidaron los besotes que le plantó con su piquito de oro. Yo no hubiese querido hacer nada en tu vida, yo no hubiese querido estar ni conocerte nunca en mi vida. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Él si fuera más inteligente debería buscarme y charlar conmigo. Pablo, charla conmigo o mándame a tu escolta que él sabe todo. Esta exuberante mujer asegura no colgarse de la fama de nadie y tener sus propios talentos. Bueno, como dije en los medios, yo a él no lo busqué para hacerme famosa. Él llegó a mi casa. Antes de eso ya la revista Playboy México ya había negociado conmigo, portada, ya teníamos todo listo. Ahora, que justamente Dios me lo puso como anillo al dedo en mi casa. O sea, me dijeron, te vamos a mandar un angelito como para que la gente de México te conozca un poquito más. Pan, me lo mandaron. Yo no puedo negarme ni tampoco sacarlo de mi casa. Yo tengo que agradecerle. ¿Qué? ¡Ja!